Vengo al Agustín Casino hace 13 años, vengo muy a menudo, me gustan las máquinas nuevas y también las viejitas. Vengo al Agustín Casino a jugar porque el cliente siempre es primero. Después del trabajo vengo aquí al Casino Agustín a gozarla y a disfrutarla. Lo que me gusta del Agustín Casino es la comida, vengo muy a menudo a disfrutarla. Agustín Casino, donde nuestra gente gana. Gracias.